Jugadores de las grandes ligas se han unido por la misma causa, tenemos que alzar la voz. En un artículo para MLB, la periodista Alison Forer redactó acerca de esta situación, en la cual expresaba que una reacción en cadenas sin precedentes se generó a lo largo y ancho del deporte es el miércoles, cuando el activismo de justicia social reemplazó la competencia en ligas profesionales a lo largo de Estados Unidos, en protesta por el ataque policial contra Jacob Blake, el hombre afroamericano de 29 años, fue avaliado 7 veces y está paralizado de la cintura hacia abajo. Poco después, jugadores de los cerveceros, marineros y Dodger votaron por no saltar al terreno y MLB, subsecuentemente, anunció el aplazamiento de tres partidos, cerveceros vs. rojos, marineros vs. padres y Dodger vs. gigantes. MLB declaró que ante el dolor de las comunidades de Wisconsin y más allá después del incidente en el que Jacob Blake fue avaliado, respetamos las decisiones de un gran número de jugadores de no saltar al terreno dicha noche. MLB dijo en una declaración, Major League Baseball permanece unido a favor de un cambio en nuestra sociedad y seremos aliados en la lucha para terminar con el racismo y la injusticia. En este momento crítico, los jugadores se han sentido profundamente afectados por el reciente acontecimiento en Wisconsin y por otros eventos similares en otras partes del país, manifestó el director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas, Tony Clark. Mediante una declaración, nos sentimos orgullosos de la postura de nuestros jugadores que han asumido y seguimos comprometidos a ayudar a los esfuerzos para lograr un cambio en las comunidades de MLB y más allá. Los tres juegos propuestos se disputarán como parte de una doble cartelera hoy jueves y todos serán a siete innings. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Más Allá del Béisbol. Soy Nicole Estepeña y será hasta la próxima.